Y la cosa sigue así Es que allá se ve mejor El doctor recomenzando No sé qué estaba pasando Volta al cielo y vuelve a llamar Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me la sé Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Lo vi solito y me gusta esa barbita Bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé, me enamoré Me enamoré Un ojito, dos ojitos Mira qué ojitos ¿Será venido? Cómo tú me amas es mojada Sólo lo que diga Por que yo quiero Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Esto que está roniendo Los papas en tus asompa Vuelve a las papas Qué bien nos estamos pasando Me enamoré, me enamoré, tomé solito y me lanzé, que te enamoré, se va a enojar, piqué. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Y baile hasta que me canse, hasta que me canse, baile, que no me enamoré. Nos enamoramos, aquí, dos, 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 dos. Me quiero un otro día. Nunca creí que fuera así, como te fijara subir, toda la noche. Te va a estar. ¡Suscríbete al canal!